Recordando la tragedia ocurrida hace unas semanas aquí en la Ciudad de México, recordarán que dos chiquitas, Sofía y Esmeralda, dos hermanas, cayeron en una coladera en la Alcaldía de Iztacalco, una coladera destapada, la calle sin iluminar, y bueno, por supuesto, responsabilidad del gobierno de la ciudad. Al día de hoy hay cero culpables, cero detenidos, no ha pasado nada, aparentemente ni investigación hay por parte de las autoridades, y quiero decirle a Claudia Sheinbaum y a su equipo que voy a seguir alzando la voz. La Fiscalía no ha dado respuesta, presenté una denuncia penal ante la Fiscalía, presenté también una carta ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Espero que empiecen a investigar, a hacer algo. Insisto, para esta ciudad las mujeres no somos prioridad. Es increíble que las dos chiquitas, estas dos hermanas, hayan muerto y al día de hoy no ha pasado nada. Gracias. 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 Gracias.